Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba no lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada cuando no podía dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo ahí si me lo hubieras pedido Te juro que yo había corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero vea y lo malo no fui correspondido Te perdiste de un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción De esos quedan serenata pero con su propia voz Te perdiste de un catorce de febrero Que comience el mes de enero Y se renueve el año nuevo Te perdiste de lo que no encontraras En ningún otro lugar